Hola chicos bienvenidos a MommyPlays estoy en Adobe de Roblox porque miren aquí tengo a mi Velociraptor y en este vídeo lo voy a hacer mega neón porque ya complete con este por fin el cuarto neón full ground y aquí los estoy colocando en esta máquina ahí está miren ya van a hacer y me voy a ir rapidito al centro para ver qué me ofrecen por esta pena si me gusta alguna oferta pues lo voy a tradear si no se va a tener que crear en mi colección de dinosaurios ahí está estuve chequeando que vale lo mismo que un cactus neón así que más o menos por ahí es lo que voy a buscar alguna legendaria neón vamos a ver vamos a ver qué me ofrecen chicos vámonos ya para el centro aquí está el primer trade a ver qué me ofrece este nombre ok una de las nuevas serpientes pero no me gusta chicos además luego lo se puede conseguir ok vamos a ver un kitsune R y un murciélago el normal neón un búfalo neón con poción de volar esa serpiente se consigue ya cuando llegues a los cinco mil si no me equivoco de esas flores del girasol ahí ya lo puedes conseguir a mí miren qué bonito es orgánico efr esto tal vez así me gusta pero pues creo que está muy baja a ver vamos a ver más ok un husky con poción de montar y un tigre lunar y no el husky si no mal recuerdo tengo ya en neón ok vamos a ver así el guan una abejita con poción de montar nada más así que le voy a rechazar vamos a ver al light fox una crío espírita y necesito de estas tres más pero no me agregas nada más ok vámonos a ver al siguiente un dragón antiguo con pociones pero ya completé el cuarto ahora me falta crecerlo los crezco y ya tendré mi neón miren un patito feliz con poción de montar un mamula nudo fr de los primeros de la isla de los dinosaurios a ver por aquí me ofrecen una poción de volar no chicos hay un buey de metal un buey de metal enero ya lo tengo pero vamos a ver más ofertas a ver aquí está mi velociraptor vamos a ver si se va uy miren un brachiosaurio omega ya lo tuve la otra 10 uy un velociraptor neón ya sólo me faltaría tres para completar una hormiga neón esta puerta no es tan mala chicos un fantasmita neón es sólo que ya tengo varias de esas para volverlas a crecer si quiero otro mega una libélula creo que voy a recabar ok mejor vamos a ver a cheer life por aquí veo un dimorfodón legendario desactualización y más velociraptor a ver dos un brachiosaurio otro brachio no ya los tengo por favor otra cosa a ver un perrito dos perritos cute los normales ok el común creo vamos a ver a otra oferta un fénix con poción de montar un tucán esto peterodactilo con poción de montar y no me está convenciendo diablo espinoso no no me gusta esa perra bueno el fénix sí pero vamos a ver más a ver si es que la otra de miren una libre ártica neón y no es imagina me gusta no ya me está poniendo rellenitos que no me gustan o ya los tengo mucho chicos a ver vamos a ver igual un oso lunar con estrellas lo tengo ya en neón el ratoncito este de jengibre una cebra y no esta perra no me gusta conejito ibis vamos a rechazar y a ver a coco lo que ok hoy miren dragones antiguos por 4 y 3 tienen poción de montar por aquí una libélula flor de hielo esta perra está buena pero no me pone ni una neón yo ya quisiera en neón ok que a ver germitaño que no me gusta pirata dice legendario el fénix también me gusta uy vamos a ver chicos pero no sé no creo a ver déjeme pensarlo no sé es que quería aceptar pero creo que mejor le rechazo es que no están crecidas y luego igual no tengo tiempo ok no 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 lo siento coco te voy a rechazar ay me voy a aceptar chicas no he rechazado no 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 a ver no tengo que conseguir algo bueno por mi tiempo y mis pociones de crecimiento miren un jet antiguo neón con poción de montar y un unicornio dorado ok esa oferta me estaba bueno, creo esta, solo creo que me compré una para tenerlo de colección, el alce zombie, no me gusta aquí está mi velociraptor vamos a ver si estoy consigo en este video algo bueno, un mechamia un mechamia, un neón, ya lo tengo también un neón no me agregó nada más voy a rechazar vamos a ver si puedo conseguir una neon legendaria, ok por aquí un perro con forma de tronco navideño, no me gusta esta que tenía potión de montar a ver, vamos a ver, otra ofensa más, un estegosaurio omega, este dinosaurio también fue el de la primera actualización de la isla de fósiles, FR pero creo que mi velociraptor es más cute ok, Natalie otro Kitsune R un unicornio R mariquita, delfín N, oh y el muñequito de nieve con poción de montar Wolpertinger N y este perezoso no chicos ok, por aquí me ofrecen un wyverno MR esta pendo me gusta chicas, pero la cuenta no está mala yo voy a rechazar porque pues a mí no me gusta wyverno pero era de mayor categoría que mi velociraptor miren, este tampoco me gusta pero la cuenta de que sea mega y un neón está bien pez volador y una beluga NR y el pez volador mega ok vamos a ver por aquí blaga me da un tiburón legendario un velociraptor neón y vamos a ver si me agrega algo bonito un petit rojo NR poción de montar ok, uno de los nuevos dinosaurios también y ya muchos rellenitos que no me gustan he decidido quedarme con mi velociraptor mega neón para mi colección de dinosaurios aquí está minuto precioso no les he traído déjatele like y suscríbete nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.